Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vladimir Putin amenazó a Polonia. Responderemos con todos los medios a nuestra disposición. El presidente ruso advirtió a Varsovia luego de que el gobierno del primer ministro Mateus anunciara el despliegue de unidades militares cerca de la frontera bielorrusa. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy a Polonia que un ataque a la vecina Bielorrusia significará una agresión contra Rusia después de que Varsovia anunciara el despliegue de unidades militares cerca de la frontera bielorrusa. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin calificó de juego muy peligroso los supuestos planes de Polonia y Lituania de crear una agrupación de fuerzas regulares cuyo objetivo sería ocupar al oeste de Ucrania. Responderemos con todos los medios a nuestra disposición. Polonia se apoderó desde parte de Lituania, arribató a Rusia a sus tierras históricas. Aprovechando la guerra civil, participó en la división de Chequeslovaquia, así afirmó Putin. Polonia decidió reforzar la seguridad de su flanco oriental con dos unidades militares después de que los mercenarios del grupo Wagner comenzaran a vigilar esta semana la frontera entre Bielorrusia y Polonia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Nuevas noticias al día. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un ataque frontal de Rusia a Polonia sería una declaración directa de guerra, cosa que por lo menos hasta ahora eso no puede ocurrir. Que algún tipo de grupo especial pueda actuar, bueno, los Wagner han actuado en Siria, actúan, actúan en África, desplazando a los franceses. Cuando se utiliza un grupo mercenario privado, no es un país que ataca a otro. Pero igual de todas maneras son versiones que andan corriendo de un lado para otro. Hemos hablado aquí en más de una ocasión del hecho de las apetencias territoriales de Polonia en la Galicia Transcarpática y recordando aquella unión que tenían hasta con las actuales repúblicas bálticas. Pero hay versiones y versiones. Es verdad que hubo reuniones, hubo una reunión entre Lukashenko, a quien estamos viendo, con Vladimir Putin. Que la OTAN esté en estado de alerta, hace rato que está en estado de alerta, indirectamente está enfrentando a Rusia. Son 31 países contra uno. Pero si utilizaran a un grupo que fuera un contratista, como se llaman los mercenarios, no pertenecen a ningún país. Ahora, en cuanto a Bielorrusia, forma parte de un estado de la unión. Es lo que dijo de esa unión que tiene Putin o la Federación Rusa con Bielorrusia. Desatar una agresión contra Bielorrusia equivaldría a una agresión contra la Federación Rusa. Eso lo tiene todo el mundo en claro. Y responderemos a eso con todos los medios que tenemos. También, el grupo Wagner, que aparece cada vez más en Bielorrusia, es una amenaza cada vez mayor para Polonia, para el flanco oriental de la OTAN. Eso lo dijo Mateusz Morawiecki, que es el primer ministro de Polonia. Inclusive, recordamos que en estos últimos días, se ha incrementado la atención y la tensión en el Mar Negro, tras la finalización del Acuerdo de Granos, que no se llegó a ningún acuerdo. Recuerden aquel acuerdo que había logrado Turquía, la mediación de Turquía, para permitir que los buques graneleros pudieran salir, no solamente a África, que tanto le preocupa ahora a Occidente, cuando la dejan a la buena de Dios, cuando quieren, sino que muchos de esos iban para Europa. Y eso pasa porque un banco ruso no pudo entrar en el sistema SWIFT para cobrar de lo que los rusos iban también a enviar. Rusia consideró, además, de ahora en adelante, que cualquier buque que entrara hacia puertos ucranianos, los consideraría como posibles blancos militares. Los ucranianos también dijeron lo mismo. Por otra parte, Putin está buscando o concertando aliados. La amenaza está latente, sobre todo por la expansión que puede tener la OTAN en distintas partes del mundo, como así también la guerra que está teniendo como campo de batalla el territorio ucraniano. Bien, sigue tinza la situación entre Rusia y Ucrania como los primeros protagonistas de esta guerra que en los últimos 500 días no ha dado descanso. Ahora, hay otros que también se ven relacionados, inmiscuidos, interpelados por la misma situación. Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó hoy su preocupación por el hecho de que los mercenarios del grupo Wagner, que están emplazados en su país, quieran avanzar hasta Varsovia debido al apoyo de Polonia al ejército ucraniano. Quizás no debería decirlo, pero lo haré. Nos han empezado a inquietar los Wagneritas. Queremos ir a Occidente. Denos permiso. Yo les digo, ¿para qué queréis ir al Occidente? Es lo que decía. ¿Para qué hacer una excursión a Varsovia? Esto es lo que decía Lukashenko al comienzo de la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto en el Palacio de Constantino, en San Petersburgo. Lukashenko aseguró a su colega que Minsk mantendrá los Wagneritas en la base Mogiliov, según lo acordado, tras la fallida rebelión armada protagonizada por dicho grupo. Esto hace un mes y que no les permitirá trasladarse, ya que su estado de ánimo es malo. Y aunque hay que reconocer que ellos saben lo que está ocurriendo en torno a la unión estatal, señaló y destacó de hecho que los mercenarios rusos combatieron en la ciudad de Bakhmut contra unidades ucranianas equipadas con armamento occidental que llegó en avión al aeródromo polaco de Reza. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Hablamos de la OTAN. La OTAN que al parecer dijo que está preparada ante cualquier amenaza por parte de Rusia, Bielorrusia. Recordemos, sí, de que allí Bielorrusia acogió al jefe, o al ex, en realidad al jefe, sí, por supuesto, del mercenario del grupo Wagner, ¿no? De este exilio que se llevó a cabo. Recordemos de que estuvimos hablando esto ya a comienzos de semana. Estamos hablando de Yevgeny Prigozín, que esto sucedió después de la rebelión, ¿no?, contra la cúpula militar rusa. Bueno, el martes el secretario general, allí lo vemos, Jens Stoltenberg, afirmó que la Alianza Atlántica acordará reforzar sus defensas en un combate allí, justamente en una cumbre clave que se celebrará la próxima semana en Lituania con el fin de proteger a todos sus miembros, especialmente aquellos que limitan con Bielorrusia, aliada, por supuesto, de Rusia. Es demasiado pronto para emitir un juicio definitivo sobre las consecuencias del hecho de que Prigozín se haya trasladado a Bielorrusia, y lo más probable es que algunas de sus fuerzas también se trasladen a Bielorrusia. Eso declaraba el diplomático noruego a la prensa. Lo que está absolutamente claro, decía, es que hemos enviado un mensaje claro a Moscú y a Minsk de que la OTAN está ahí para proteger a cada aliado y cada centímetro de territorio de la OTAN. Eso era lo que agregaba, tras cenar con siete líderes nacionales en la Haya. Así que no hay lugar para malentendidos en Moscú o Minsk sobre nuestra capacidad para defender a los aliados frente a cualquier amenaza potencial, y eso independientemente de lo que piensen sobre el movimiento de las fuerzas de Wagner. Prigozín, jefe de los mercenarios, llegó a Bielorrusia el martes tras la dramática revuelta del fin de semana de los combatientes de Wagner, que supuso la mayor amenaza del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. Stoltenberg opinó que la invasión rusa de Ucrania ha profundizado las divisiones y creado tensiones en Rusia, como mostró la rebelión del fin de semana de los mercenarios del grupo Wagner contra la cúpula militar rusa. La Alianza Atlántica advirtió, no obstante, que no debemos subestimar a Moscú. Pero no debemos subestimar a Rusia. Es aún más importante que sigamos apoyando a Ucrania, aseguró así el diplomático noruego después de una reunión preparatoria de la cumbre de la Alianza, que se celebrará el 11 y el 12 de julio en Lituania. El encuentro tuvo lugar allí en la residencia oficial del primer ministro en La Haya y estuvieron presentes los presidentes rumano, lituano y polaco. Allí, además de los primer ministros, también de Bélgica, por ejemplo, Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.